La Concejala de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos, Noelia Grau, ha comparecido esta mañana para presentar la campaña de concienciación ciudadana para el reciclado de aceite usado de cocina. De los 14 contenedores de recogida de aceite con los que contaba el Ayuntamiento de Orihuela en diferentes puntos del municipio al principio de legislatura, se han instalado 19 más, distribuidos en el casco Pedanías y Costa. Ha recordado la Edil Popular que la intención de la concejalía que dirige es la de seguir aumentando el número de contenedores, pero que estarán a lo que el nivel de recogida requiera. Vamos a ampliar ahora, hemos ampliado ahora 19 contenedores más que se han distribuido, pues bueno voy a pasar a leer la relación de contenedores porque bueno había muchas pedanías que no tenían. En la Aparecida se han instalado, en La Campaneta, en La Matanza, en Molís, en Rigo de Monanza, San Bartolomé, Torremendo y Las Norias. Y en Orihuela Costa se ha puesto en Centro Comercial La Fuente, en la Urbanización Las Chismosas, en la Avenida de las Brisas, en Biopar, en Entre Naranjos, en Campo Amor, en la zona del cine, en Villa Martín, en Punta Prima. Pues eso, ya os comento, estos son 14, pero vamos a seguir instalando. Desde la concejalía que dirige Grau, tienen previsto realizar una campaña de distribución de cerca de 1.000 embudos el próximo fin de semana a las 10 de la mañana en el mercado de Playa Flamenca. Y el próximo martes, 1 de marzo, en el mercado semanal de Orihuela, localizado Los Huertos. Hay que entender y concienciarnos entre todos que es muy importante, que al final asumamos que lo importante que es no tirar el aceite y lo importante que es, pues eso, recuperarlo para que sea valorizado, utilizado en biodiesel o en cualquiera de las posibilidades alternativas que existen para utilizar el aceite doméstico. La Edil Popular ha comparecido acompañada de Manuel Romero, responsable de la Fundación Sigoleo, que tiene suscrito un convenio con el Ayuntamiento Oriolano para la colaboración en la recogida de aceite usado. Romero ha recordado lo importante que es no verter aceite usado a las tuberías y ha añadido que tanto la web del Ayuntamiento como de la de la Fundación Sigoleo existe la posibilidad de localizar la ubicación de los puestos de recogida de aceite usado, así como llamando al número de teléfono 990 70 32. Hacemos hincapié, hago el mismo hincapié que ha dicho de, por favor, que el aceite no se tire a los desagües, contamina muchísimo y yo explico un poco como lo que se va a hacer. De la campaña del día 27 de sábado y del martes 1, lo que vamos a repartir es embudos, se oye igual si pongo… Se van a repartir este embudo que lo que hace es facilitar el reciclaje del aceite, porque hace que coja el ciudadano mucho más rápido el hábito y ya sabemos que cogiendo el hábito hacemos mucho más fácil que se recicle. Entonces, el embudo se adapta a cualquier botella, está de 8 litros y una vez que tenemos el embudo, ya os digo que es un embudo, pero está muy adaptado para el tema del aceite, porque tiene en el mismo tapón, tiene una solapa que es para poner lo que es el tapón que tenemos en casa de la botella y no perderlo, porque muchas veces perdemos el tapón de nuestra botella. Y una vez, y además se puede tapar, no hay olores, no hay vertidos, y una vez que tenemos la botella llena, con la botella llena de aceite usado, se tira a los contenedores. Es muy importante que no se tire, no se vieta el aceite directamente al contenedor.